Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido la primera que me ha llegado, de hecho debo decir que en mi primera intervención pública, no frente a personas por mi trabajo previo, pero sí en un acto. Y la verdad es que tenía preparadas unas notas, pero bueno, las comentaré, pero más me apetecía un poco expresar cuatro o cinco ideas básicas. Hace dos semanas, antes de llegar a la Secretaría General de Economía de la Junta de Andalucía, pues yo me dedicaba a mis clases y a mi investigación. Y concretamente me dedicaba al cambio tecnológico y su efecto sobre la economía y su efecto sobre el empleo. Y cuando me llegó la invitación de venir a presentar este vehículo, el MO, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión porque es un buen engranaje o representa un buen punto de conexión entre estas dos etapas profesionales de mi vida, la que he dejado y la que acabo de comenzar. Este vehículo, lo podemos llamar así, creo, ¿no? ¿verdad? Representa la conjugación de dos cuestiones, de dos aspectos muy, muy, creo yo que importantes. En primer lugar, a una, dos líneas que el actual cambio tecnológico está generando, no solo en el sistema productivo, sino en la forma de hacer las cosas en nuestra sociedad. En primer lugar, implica la introducción de la motorización eléctrica en lo que es la movilidad, no solo urbana, sino incluso también interurbana. Los vehículos eléctricos han llegado y han llegado para quedarse, para que tengamos una idea. En 2010, en el mundo había unos 17.000 coches eléctricos, hoy alcanzamos ya la cifra de 5 millones. Dos de ellos fueron vendidos el pasado año 2018 y serán 11, según las mejores previsiones hasta ahora, que serán cambiadas, modificadas a mejor, incluso en los próximos años, en el año 2025. De hecho, se espera, según Bloomberg, que en 2050, en el 2040, el 55%, más de la mitad de los vehículos en circulación serán eléctricos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un proyecto, de lo que en el futuro será lo que circule por nuestras vías. Y, en segundo lugar, la segunda tecnología que no hace sino que ir a más es la energía solar. Y este vehículo lo que hace es conjugar estas dos grandes tecnologías. Esto, evidentemente, certifica también el compromiso, no solo de las administraciones, sino del sector privado en cuanto al respeto al medio ambiente y cumple los objetivos de descarbonización que pretenden las administraciones, en particular la Unión Europea, a través, por supuesto, de nuestras administraciones españolas. Pero, en segundo lugar, también rompe quizás con el modo de hacer las cosas que se han venido haciendo hasta ahora. Hasta ahora, el transporte interurbano o, perdón, urbano, incluso interurbano, era dicotómico. Coche particular y transporte público. Y ahora, sin embargo, están apareciendo nuevas formas de transporte, sobre todo dentro de la ciudad, como son, por ejemplo, el famoso patinete eléctrico. O bien a través de otros procesos, mediante el alquiler de vehículos eléctricos o el uso de aplicaciones, como todos sabemos, para la contratación de vehículos con conductor. Este vehículo vuelve a representar también, nuevamente, hay todo lo pequeño que vemos que es, pero lo que representa. Viene a representar un ejemplo más del cambio tecnológico que está en cierne y que se está desarrollando en los últimos años. No puedo más que felicitar, evidentemente, a la empresa JPG por el desarrollo del producto, Evolelo, y, por supuesto, a sus padres. Porque yo creo que iniciativas como esta en Andalucía son no solo interesantes, sino deseables, y por parte de la Administración, de la Junta de Andalucía y, por supuesto, la Consejería y, en este caso, la Secretaría, van a encontrar la ayuda necesaria y el impulso que sea exigible para que se desarrolle. Porque si lo que sabemos, y lo digo yo por experiencia, lo que sabemos de este tipo de iniciativas, que van con el cambio tecnológico, que esto redundará positivamente en el empleo, porque será empleo de calidad, será empleo de cualificación, empleo estable, generará rentas, beneficios, bienestar y, por lo tanto, desarrollo a una región y, en este caso, en particular, a una ciudad como la de Linares, que necesita no solo uno, sino muchísimos más de estos proyectos en su territorio. Por lo tanto, muchísimas gracias y muchísima suerte con el proyecto. Para lo que haga falta, nos encontraréis con toda la ayuda que seamos capaces de dar. Gracias. Hemos dicho que parara la máquina, no porque, para que oigan ustedes mejor, pero da alegría escuchar máquinas en Santana, ruido. Me da muchísima alegría escuchar ruido después de la soledad, cuando entraba la nostalgia, aquellos recuerdos de... y ese silencio sepulcral que hay en el exterior. Y de eso se trata, de meter un poco ruido. Gonzalo viene a meternos un poquillo más de ruido aquí. Con su humilde proyecto, porque es verdad, no es Tesla ninguno de estos, claro que no. Y eso nos puede hacer un poco, pues, no menospreciar, pero sí, como que un proyecto, ¿qué? Bueno, pues si son tres puestos de trabajo, pues tres puestos de trabajo. Y como decía nuestro secretario de Economía, que vengan cientos de estos, pequeños. Entre otras cosas, la apuesta y lo que fue esta factoría, que está claro que está obsoleto en todos los sentidos, y que lo que necesita es lo que venimos reivindicando desde el consistorio y desde toda la ciudadanía. Y espero que vengan tiempos mejores en ese sentido, porque hasta ahora ya veis el resultado de nuestras peticiones, ruegos y plegarias sean plenarios, sean individuales, sean colectivos, sean políticos, sean ideológicos, o incluso con mociones conjuntas en el propio Parlamento andaluz de todo el mundo, y en dos periodos distintos, ¿no? El 14 y el 17. Vamos a ver si la siguiente nos toca. Permitidme que diga estas cosas, porque, alegrándonos del proyecto de Gonzalo y que JPG se implique en esta tarea, porque eso es lo que nos queda de Santana y JPG. Bueno, está INECA Control, están los de AENSA, pero que es otra versión de actividad, ¿no? Pero JPG se ha hecho cargo del servicio post-venta, los repuestos de nuestro Aníbal, de nuestro IVECO, de nuestro coche que se hacía aquí, y al que no renunciamos todavía. Os puedo asegurar que no renunciamos a lo que se puede hacer aquí. Por eso sigo y seguiremos solicitando apoyo para todo aquel proyecto que nos ilusiona aún, porque mantenemos la ilusión y la motivación, aunque no hayamos encontrado respuesta hasta ahora donde deba haberla, incluso asumiendo nuestra responsabilidad. Nosotros hemos llegado a pedir que nos cedan todas estas instalaciones, todas, todo el recinto de Santana. O sea, que no es que decimos que nos hagan, hombre, pedimos que nos hagan y reivindiquen lo que se dijo, lo que se firmó y lo que está escrito, pero que sabemos ser parte activa de esto. Aquí mismo entre ustedes hay gente perfectamente cualificada, porque ya lo fueron, ya lo tienen demostrado, y así su currículo lo demuestra. Que saben cómo hacer el coche que se hacía. Aquí. Y ahora habrá que hacer lo que haya que hacerse en ese sentido, porque al fin y al cabo esta ciudad necesita engancharse a ese tren de la transición energética. Ahí están todas nuestras probabilidades y posibilidades de desarrollo y de futuro. basándonos en el bagaje, el currículum, la formación, la cualificación, que nos vaya quedando, porque cada vez no nos engañemos. Menos profesionales que hemos perdido muchísimo con el tiempo. Pero todavía, ya os digo, aquí mismo hay personas que vamos a recuperar para esos menesteres. Y esa transición energética, pues, trae de la mano desarrollos de prototipos como el Evo Velo. Y que ese es nuestro camino. Ese debe ser nuestro camino. Decía Gonzalo, viable, sostenible, y sobre todo que cuanto más parado está, más gasolina tiene. Bien, proyecto humilde. Puedes pensar, podemos pensar que quisiéramos algo mucho más tecnológico, mucho más industrial, mucho más de más dinámica y movimiento. Pero bueno, ahí está. Así es que muy agradecido por tu idea, Gonzalo, por... Emprender es muy difícil. Él lo ha dicho. Lo que pasa es que se dice en una frase y parece que es que no. Bueno, queríamos que fuese tal... En una conversación que tuvimos ya hace unos meses, decía la dificultad para sacar adelante un proyecto de este tipo. Hay que echarle muchas narices, mucho conocimiento, y sobre todo mucho trabajo y mucho esfuerzo. Que emprender, y quien sepa de ello aquí, haya tenido experiencia o haya tenido que llevar a cabo una acción o alguna iniciativa en ese sentido, sabemos el trabajo que cuesta. Los demás desde la grada pueden decir lo que quieran. Banalizar incluso el trabajo y el esfuerzo de gente que pone toda su ilusión en cualquier proyecto, cualquier iniciativa. Y esta va en consonancia con los tiempos que vienen. En militancia, con esa mentalidad sostenible, que no nos va a quedar más remedio y es hacia donde todo apunta. Nadie va a poder sustraerse a ese avance, a esa dirección y en ese sentido por donde tiene que ir el desarrollo tecnológico, y la propia vida y la propia sociedad humana, porque a la vista está lo que estamos haciendo con nuestro planeta. Estamos obligados, ¿no? Así es que quiero felicitar a Gonzalo, a todos los promotores, las personas que están realizando este proyecto, a JPG que lo haga aquí, y sobre todo desear que alguna que otra cuestión que tenemos con JPG también, que seguimos hablando, ya os digo, aquí no olvidamos, nuestro empeño va a ser permanente mientras tengamos un hálito de vida política y de la otra, y seguiremos trabajando porque estas instalaciones se llenen de ruidos, de gente trabajando, porque ha sido mucho lo que hemos perdido cuando esto se ha ido al garete, cuando nos lo han echado al garete. Y como nosotros queremos recuperarlo, lo único que pedimos es que nos lo dejen a nosotros. Lo mismo nos equivocamos un poco menos que todos los que lo han hecho desde la lejanía, que seguro que aquí estamos cuando menos igualmente preparados que los que estén en Jaén, en Sevilla o en Madrid. Ni más ni menos. Y además nos duele y nos escuece mucho más. Solamente quería deciros eso. Y además en esa idea, ahora que veo a mis correligionarios de la corporación, estamos todos inmersos. Todas las islas políticas. Bueno, algunas no, pero es porque ahora parece que no le toca. Muchas gracias y salud para todo lo que venga. Gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.